La carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación en la Universidad Autónoma de Chile tiene cuatro años de acreditación otorgados en 2019 por la CNA, lo que la convierte en la mejor acreditada en su tipo entre Santiago y Chillán. El cuerpo docente está comprometido con formar profesionales de la educación que vean el fenómeno educativo desde una perspectiva crítica, de esa manera puedan marcar una diferencia. Por ello es que el profesional de la educación de la Universidad Autónoma de Chile está permanentemente evaluando su propio quehacer docente y contribuyendo a que su ejercicio profesional sea en pro del desarrollo de nuestro país. Un profesor de Lengua Castellana y Comunicación egresado de la Universidad Autónoma de Chile está llamado sobre todo a la responsabilidad social expresada en el compromiso hacia su región para estrechar las brechas educacionales a través de una docencia de calidad.